Un cambio Un cambio que me cure las heridas Y aquella que me juró un amor de falsedad Un cambio que transforme mi horizonte Y una mujer que a mí me diga que me quiere con cariño Yo quiero comenzar otra vez de nuevo Porque sé muy bien que puedo entregar mi amor sincero a una mujer que pueda amar Un cambio necesito yo en mi vida Un cambio que me cure las heridas Un cambio, un cambio, un cambio De una mujer que sepa amar De una mujer que sepa amar Un cambio, mi corazón me lo pide Ya se cansó que lo hagan sufrir y ahora quiere revivir Prometo entregar cariño, entregar pasiones Y entregarle mis amores a la que quiera cambiar toda mi vida de verdad Un cambio, un cambio Un cambio, necesito yo en mi vida Un cambio que me cure las heridas Un cambio, un cambio, un cambio De una mujer que sepa amar De una mujer que sepa amar Un cambio, un cambio, un cambio, un cambio Un cambio, un cambio, un cambio Un cambio, un cambio, un cambio